Puedo casar a mí, él me hace ¿Y quién es? Gracias a ti Vamos Espera que aquí estamos filmando el... No, no, no Lo filmamos al Maxi Le perdí a la Yuli con ese tiro No pongas todavía pa, ¿no? Ya estoy filmando ¿Puedes calzar a mí? No, no, no ¿Hay calzante? No, para mí No es para ansiosos la fotografía, ¿eh? Muy bien No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Tiene que irnos a tomar arriba? Con el pausa se acaba la media mauría toda, ¿eh? Ay, Nacho, agárrame Ay, mira Almodó Y no Ay, ni No En